Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con un gran, mi viejo conocido, ya ha sido compañero de aventuras, directa e indirectamente. El día de hoy estoy con Facundo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien o qué? ¿Chingón, güey? A toda madre. Ya, por fin, güey, porque no mames para poder conseguir el podcast con este güey. Ah, no mames, también muchas veces yo podía y me decían, no, estoy en París. Estoy, este, viendo la final, este, de Inglaterra. Güey, pero bueno, este, te decía y que estabas ocupado. Nomás por un Pumas América, güey. A lo más lejos que llegué yo, güey. Pero bueno, pues ya por fin, güey, por fin pudimos aquí armar la plática. Y para la gente que no sabe, pues ya hemos tenido la oportunidad de irnos juntos de viaje. Y la última fue la más directa porque éramos cuatro personas. Ajá, el mismo avión. Éramos cinco, éramos cinco personas, el Sopitas, el Cotorriza, tú y yo. Y güey, estuvo cabrón, ¿no? Estuvo increíble, güey. Son de esas cosas como que agradeces el influencerismo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero espérate, ¿acuerdas el primer viaje que coincidimos? Según yo fue Brasil. Sí, Brasil, güey. En el mismo barco, güey. Y además, pues los dos andábamos en búsqueda de contenido, güey. Entonces de repente pasaba algo y, no mames, qué exclusiva. Y ahí está ese cabrón también. Sí, 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 sí. De que llegabas con tu cámara, de que no mames, grabé algo bien cabrón y venía el Facundo. Oye, no mames, con su GoPro. Ya se había publicado, güey. Sí, y ese viaje estuvo muy cabrón. Pero bueno, el podcast es sobre deporte, sobre fútbol, sobre pues este deporte que más se ve en México. Y tú eres súper deportista, güey. Y más últimamente, ¿no? Pinche Iron Man que te está buscando. Sabes que siempre me ha gustado el deporte, pero como que ahora siento que es un contenido valioso para las redes. Y antes, pues yo hacía deporte, pero no lo subía a mi programa de incógnito. No era como hoy corrí 10 kilómetros. Sí, yo voy. Qué padre, ¿no? Pero desde Morrillo sí me gustaba hacer deporte, güey. Pero, a ver, una cosa es correr, una cosa es este ponerte pectorales, ¿no? Como de la operación que te acabas de hacer. Pero otra cosa ya es el Iron Man, güey. No, Iron Man no dice nada. No, el triatlón, o sea, tiene las disciplinas, pero no mames. Pero no, el Iron Man, ¿cuánto le falta? No, mames, no, un chingo, un chingo. Ah, ok, ok. No, no, un Iron Man creo que no lo voy a hacer nunca en mi vida, güey. ¿Triatlón cuánto es? El triatlón es... El más cabrón que te hayas echado. Yo creo que lo más cabrón así deportivamente fue el maratón. ¿Ya te echaste un maratón? Sí, güey, pero no lo vuelvo a hacer, güey. Te quedaste molido de las patas. Es que además no lo gozas, güey. O sea, un partido de fútbol, todo el partido lo gozas, güey. Acabas hecho mierda, pero feliz, güey. Claro, claro, claro. Y un maratón, güey, los últimos, no sé, 45 minutos. Es soportar dolor, güey. Los últimos 35 kilómetros. Exacto, güey. Es soportar dolor, güey. Y hay gente, güey, que tiene mucho que demostrarse a sí mismo o al mundo. Y entonces, güey, soporta el dolor con tal de llegar llorando a la meta, sangrando de los pezones. Como Bambi, ¿no? Con los piches y este inglés rosadas, güey. Que te pones pezanera, ¿no? Ajá, güey. Llegar acá. Y yo, güey, la neta es que no tengo nada que demostrarme, güey. Ya sé que soy un balagardo. Entonces, güey, correr 42 kilómetros, 125 metros, es mucho dolor, güey. Ya no lo quiero hacer. Lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué? ¿Qué es lo que sí haces? Porque apenas hiciste un rollo de que tú guiaste a una atleta invidente, ¿no? Ajá. Qué propio lo dijiste, güey. Sí. ¿Cómo cuesta, no? Porque dices, si digo ciego, me van a madrear. Si digo a un que no ve, ajá. A un pinche, si era. No, pero es que ya no, no se puede. Por el marco se aguanta vara, ¿eh? Si le puedes decir, si le puedes decir acá a un derdevil. Este, eso estuvo chido, pero la experiencia estuvo bien chingona. Ajá. Y güey, te lo chingas en una hora y media. Ok. Un maratón, son tres horas y media si bien te va corriendo todo el tiempo. Este es nada, 750 metros, que para mí es un chingo. Sí, sí, sí. Luego, en bici son 20 kilómetros, que no es tanto, y corres 5 kilómetros. O sea, tú te lo chingas sin pedo. No sé cómo esto es para la nadada, pero. No, para nada soy un pendejo. O sea, es lo que no podría. Lo demás me la pelan. Sí, a mí la verdadera me costaba la nadada. Y lo que quería también era como vivir la experiencia de ser guía de un atleta ciego, porque también me cae muy bien. Nos patrocina la misma marca de bicicletas. Ah, qué chido. Y de ahí salió como el patrocinio de bicicletas, todo. Es lo más chingón que me ha pasado en mi vida. ¿Te pasaste de bebidas energéticas, güey? No, de alcoholes, güey. De alcohol. A mí me patrocinaba puro alcohol, condones, marcas de agrandar pene, casinos. O sea, como todo lo que podía ser turbio. Sí, sí, sí. Y sí, güey. También como que. Ah, huevo, ya agarré tu mercado. Ahora yo soy el que tiene eso. Oye. Pero en algún momento tendrás que evolucionar ya como a funerarias. A proctólogo. Exacto. En esas voy yo, güey. Bueno, pues ya nos veremos en el camino. Oye, este, bueno, estás con este pedo del deporte y volviendo a más al podcast y a donde nos conocimos, pues a ti te llevan a eventos como olímpicos, mundial, selección mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es una pregunta que real tengo duda afuera del podcast y para que la gente sepa, pero ahí ha estado Ponto 1, Omar Chaparro, ha estado Eugenio Derbez, ha estado Adal Ramones, Adelán Uribe, Andrés Bustamante. Pero siento que a lo mejor el que más ha estado ha sido tú, güey. Puta, no sé, no sé cuántos. Fue que sí, güey. O sea. Soy como la Tota Carvajal, güey. Pero, o sea, no es como que la gente diga, ah, no mames, el Uiri Uiri y el Facundo. No, porque son diferentes contenidos. Ajá. ¿No? Pero el Uiri Uiri estuvo en un chingo y sí, Andrés Bustamante está muy cabrón. Pero eres el más constante, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Mira, al primero que fui, fue Corea Japón, güey. Ok. Y ese me lo pagué yo con una marca. Ok. Y este, no iba por parte de Televisa Deportes. El siguiente fue Alemania y ya me llevó Televisa Deportes. Me dieron mi traje, güey, así mi saco acá, corbata y con el logo de Televisa Deportes, güey. Es de los días más felices de mi vida, güey. Ok. O sea, sí me emocioné muy cabrón, güey, así de llorar, güey. Ok. De no mames, esto es real. Y de ahí he ido a todos, güey. Ajá. Este, Olimpiadas, eh... ¿Cuánto faltó? Ponle de Olimpiadas. Obviamente. No fui a Grecia. Grecia. Porque sí fue, creo que Grecia sí fue después de Alemania, pero a mí me llevaron como a Mundiales. Ok. Y mi primera Olimpiada fue Beijing. Ya después fui a Londres también. Y luego me cambié a Azteca y a Japón nadie fue, pero como que estuve haciendo mis cápsulas desde México. Pero digamos que sí estuve en el evento. Pero lo que más me gusta son los Mundiales, güey, la neta. Y de ahí ya fui a todos, güey. Y ahora pues vamos a este también. Te voy a decir... Ah, es que bueno, ya para cuando salga este podcast, pues ya somos colegas, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Ahora sí. Güey, la meta... Colegas y rivales. A mí me pasa muchas veces con tiktokers, güey, que luego me invitan a alguna cosa. Así de, güey, no mames, yo te veía y me siento como un pinche ruco, güey, ¿no? Así de, como de, no mames, me veías. Estás más mamado, huevudo y alto que yo, güey. ¿Cómo que me veías, no? Hace 15 años. Bueno, pues yo te veía, güey, ¿no? Y de hecho tenemos una foto ahí en una cáscara, ¿no, güey? Yo tenía 15 años, güey. Y tú, pues, 39, ¿no? No sé, güey. ¿Cuánto te llevo, güey? Yo tengo 32. Pues te llevo 12. Sí, bueno, pues sí, era un cacho, entonces... Yo tenía 27, güey, ya tenía hijos. Tú estabas en incógnito y, güey, me mamaba el programa y siempre te veía. Y, güey, o sea, de las cosas que siempre veía y me basaba ahora que yo estoy en redes sociales para hacer mundiales así, era, pues, en ti, en este, el pinche Omar Chaparro, en el Eugenio Derbez. El güey, güey, es otra cosa, ¿no? Más de personaje, pero en ustedes tres, de las mamás que hacían en la calle. ¿Cuál ha sido el mundial o el evento que más has disfrutado por las cosas que has hecho, güey? ¿Y qué cosas has dicho? No mames, me mamé de lo chingón. Yo creo que de los que más me gustaron fue Alemania, güey. ¿Alemania? Ajá, y fue de los primeros. Pero es que fue un mundial muy chingón también. Porque además, como está en el centro de Europa, había gente de todos lados. En Brasil, por ejemplo, pues, güey, está muy perdido en el continente. Y enorme. Y enorme, entonces era un desmadre las comunicaciones. Sudáfrica, súper desmadre, güey. Nadie fue a Sudáfrica. O sea, iba muy poca gente de turistas. Y los locales no eran tan aficionados. ¿Cómo? Yo pensaría que sí. No tanto, güey. No es un país, o sea, no tienen una liga así tan cabrona, güey. O en ese momento también no eran tan cabronas. Ajá, no tienen una liga de fútbol tan cabrona. No veías canchas de fútbol por todas partes. Son más de rugby y de otras cosas. Y Alemania, pues, estaba muy futbolero. Había como un chingo de contenido. Y además, todo era fácil, güey. O sea, ir de un lugar a otro, pues, güey, ibas en la camioneta. Este, encontrabas hotel, encontrabas chelas, encontrabas desmadre. Cada ciudad tenía algo bien distinto. Y pasa como que, güey, Berlín era peda así 24 horas. Pero de las pedas más raras, locas y extrañas. Y luego, por ejemplo, en Sudáfrica, pues, no, güey. Era como, güey, ¿qué hago aquí, güey? No estaban tan acostumbrados al turismo, güey. Ajá. Y era inseguro, además. Sí, 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 me imagino, ¿no? Porque mucha gente luego dice que, por ejemplo, cuando fue lo de Rusia. Rusia es súper seguro, güey. Un mundial cambia un país. A ti te asaltaron, güey, en Rusia. Claro, sí, sí. O sea, un mundial. Estamos quedando en una zona. Bueno, güey, pues, yo no tenía los privilegios de Televisa que hoy en día. Pues, ponle Rusia. A mí lo que luego me da miedo de estos países es como los límites para poder interactuar con el entorno. Entonces, en Rusia, como te decían, no mames, la policía va a estar muy cabrón. Te pasas de la raya y bota el cuello y cárcel y la chingada. China también tenía ese pedo. Sudáfrica, pues, no era la policía, pero era los amacuerecuere. ¿Los qué? Pues, como los indocumentados, así les dicen ahí a los indocumentados que vienen de Nigeria, de Zambia, de Mozambique, que van a Sudáfrica como un país de oportunidad y, pues, si te encuentras con banda, güey, te da miedo que te coman, güey, no que te asalten. Y si te pasó alguna vez, bueno, yo recuerdo que en algún momento sí te llevó la policía, güey. Sí, en varios lugares, güey. ¿En dónde y por qué? En orden cronológico, el primero fue en Alemania. El primero fue en la colonia en Alemania. No, las de México no las cuento porque no son eventos deportivos. En Alemania me llevaron dos veces, güey. No, mami. Una por pedir dinero en la calle porque queríamos ver si era cierto que es ilegal pedir dinero en la calle porque como tienen un sistema tan bien hecho de impuestos y de apoyo que si quieres trabajo, te dan trabajo, güey. Entonces, no puedes pedir dinero en la calle, es ilegal. No, mami. Y dijimos, vamos a ver si es cierto. Y, pues, terminé. Y si era cierto. ¿Y, pero qué? De que, güey, vas detenido. Seis horas. Tus compas ahí te están esperando. Ajá, exacto. De hecho, me hice bien, amigo, de, puta, esto está cagadísimo. Cuando me metieron esa vez, pues, no me trataban como un delincuente. Más bien como que veían que, güey, esto está cagado. Pero tenían que hacerme pruebas, este, acá de que antidoping y dos, tres mamadas, ¿no? Y entonces, había unas, había dos policías alemanas, güey, de playboy, güey, así. ¿Cómo es? Güey, güeras altas, hermosas, uniformadas. Y, pues, yo estuve ahí seis horas, güey. Se volvieron amigas. Ajá. Y, este, y me preguntaban sobre la corrupción en México. No podían creer que en México pasarte un semáforo te cuesta 200 pesos. Le decían, ¿pero cómo? O sea, te para un policía y, ¿pero cómo le dices? Y, de repente, yo tenía cinco policías todos oyendo historias, güey, de, de la policía, de la policía de México. Entonces, al final, estas dos policías me tenían que llevar a mi hotel porque necesitaban un pasaporte para ver, este, mi identificación. Y yo no tenía ahí, ¿no? Entonces, me llevaron a mi hotel, pero como llegan amigas, les dije, oigan, siempre que llego al hotel, están todos los de mi empresa ahí chupando y así. Y, pues, no quiero que vean que llegué con la policía. Entonces, este, ¿podrían fingir que son, este, sexoservidoras? Te lo juro, güey. Y me dijeron, ¿cómo es eso? Y yo, pues, nomás déjenme pasar abrazado. Y ya se cagaban de risa. Me decían, ¿pero nos vas a dar 100 pesos? Y yo, sé, lo que quieran. Oiga, como ya mamando. Y ya pasé así. Estaba el perro Bermúdez, güey, al arcón. Y me vieron entrar con dos mujeres policías. Y dijeron, güey, pidió sexoservidoras triple A, güey. Y yo, ¿qué onda? Ajá. Llegué al cuarto. ¿Qué pasó, mi madre? Me encontré a Cecilia Galeano, que venía saliendo de su cuarto. Y, ¿qué te pasa, boludo? Y yo, eh, tranquila. Que lo hagan ellas. Llegué al cuarto, ya le tomaron foto a mi pasaporte. Y les dije, bueno, último favor. ¿Me pueden dar un beso entre ustedes, los tres? Ya, compas. Y ponerme las esposas. Les dije, aquí saliendo, en vez de que agarren el elevador, bajen por las escaleras, salen por la puerta de emergencia y su patrulla está ahí enfrente. Vean, ya la vieron. Bueno, pues, salen por aquí. Me dicen, ¿para qué? Y le digo, pues, para que no crean que duro 30 segundos. Para que se tarden un rato. Y lo hicieron, güey. Buen pedo, así, cabrón. Se bajaron por ahí y luego todos. Oye, ¿qué pasó, Facundo? ¿Qué onda? Es que te llevas el otro día, tú. ¿Y qué? No, que no tienen amigas. Ajá, sí, sí, güey. Y yo, no mames, salieron un baro, güey. Pero, pero, pues, en vez de quedar como detenido, quedé como pinche Hugh Hefner, güey. Eso fue en Alemania. Ajá. Digo, nada más, ahí te lo dejo. Yo voy a ir a la euro. Va a ser en Alemania. Ok. Ahí te lo dejo. Comete algún delitillo. Ahí te lo dejo. Ahí te paso fones. Sí, sí, sí. Esa fue una... Y otra fue en Alemania por manejar este... Con aliento alcohólico. Ah. De que te dicen, te tomaste algo porque me eché un reversón que no debía. Y tomaste algo. Una cerveza. Pero pichichelas de allá son así. No, no, y aparte el, el, ¿cómo se llama? Sí, es límite cero, güey. O sea. No, y deja tú el, el alcohol que tienen las cervezas de allá está un poquito más, más. Pues le soplé y me entambaron y ahí sí, este, multa. Además, güey, traíamos un fiestón, güey. Llevábamos acá la fiesta al hotel y se arruinó todo. Bueno, ellos siguieron. Yo nomás me tuve que ir a la policía, güey. Y esa sí no dije nada porque es más héroe irte si estás grabando que irte por conducir en estado... Y no lo supo, y no lo supo la gente, ¿no? Eso fue personal, por así decirlo. Ahora ya lo estás ahí. Ahora lo saben, ahora lo saben. Y bueno, en estas, en estas experiencias que has tenido, a ver, mundial de Rusia, Brasil... En Rusia no me iban a la cárcel, en Brasil tampoco, este... En Sudáfrica sí, ¿no? En Sudáfrica tuvimos un pedo, pero porque hicimos una pendejadota, güey. Estábamos grabando una historia que se llamaba Zombirundo, güey. Que era yo de zombie y entonces como que queríamos contagiar de zombies a la gente. Sí, está muy pendeja. De hecho es una idea que me pasó a Val Ramones, güey. Que me dijo, güey, se me ocurrió esta idea, hazla. Y entonces el día que fuimos a grabar de zombie yo venía todo lleno de sangre. Y dijimos, güey, ahorita que lleguemos al hotel hay que hacerle a la mamada de que, pues, te madrearon. Entonces entramos al hotel de que, ah, auxilio, que la verga. Y estaba Bianchi, güey, se paró Bianchi así a ayudar. Ya cuando el güey se brincó el pedo del lobby, cuando hablaron a la ambulancia dijimos, no, no, es una broma. Nos dijeron, broma la verga, güey. O sea, no se hacen estas bromas y la chingada. Y sí nos pusieron un cagón, pero no llegó a policía, güey. Ah, ok, ok, ok. Sí llegó la ambulancia y la ambulancia también nos puso el cagón. Nos corrieron del hotel, güey. En el día dos, día dos, güey. Sí, güey. No mames. Nos corrieron del hotel y, güey, a ver, consiguete un hotel en Johannesburgo o en pleno mundial, güey. Sí, 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 sí. Pues, total, que nos fuimos como tres días, conseguimos un lugar horrendo y al final ya nos dejaron regresar al hotel, güey. Y fue lo peor que pasó en Sudáfrica. En China sí me llevaron a la cárcel. Y ahí está Ojete, ¿no? Ahí está Ojete, sí. ¿Te cagaste? Y lo peor fue, sí, sí, me surré. Pero lo cabrón es que terminaron echándole el pedo a nuestro traductor, güey. Ok. Porque le dijeron al güey, tú sabes que esto no se puede, güey. ¿Por qué los dejaste hacerlo? Yo les dije que no lo hicieran, no, ni madre, esto era responsable. Y fue contra él el pedo, güey. Madres. Entonces nuestro traductor ya venía bien friqueado. Todo lo que íbamos a hacer ilegaloide, como, no sé, ilegaloide me refiero a un puente peatonal. Me paraba yo con una escalera así del lado que es que no sabía para dónde ir. Y la escalera tapaba el paso, güey. Eso es lo peor que puede pasar en China, güey. Es como, estás haciendo un disturbio, güey. Estás rompiendo el orden. Son hormigas, güey. Van así en su trip de que, güey, tienen que tomar el tren a las 7. Y esa es multa, güey. Es algo muy, muy... Sí, sí, güey. Y, bueno, ahí te llevaron por eso. Ahí nos llevaron. ¿Por eso? No manes. Sí, güey. Por una escalera. Por una escalera en un puente peatonal, güey. Y este... Y ahí ya tampoco hubo tanto pedo. Fue como, güey, no sabíamos, bla, bla, bla. La siguiente vez que estábamos haciendo pedo... Güey, comen perros y gatos. Y lo peor... Y lo peor... Pero imagínate que en el Mundial estaba prohibida la prostitución. Este... Estaba prohibido mear en las calles porque ellos sí meaban en la calle. Estaba prohibido escupir. Chingo de cosas cambiaban para el Mundial. Ok. Y la otra... ¿Y la cárcel estuvo... Estuvo... No fue cárcel. No fue cárcel. Fue ahí como... No, no, güey, no. Ok. O sea, sí me daba miedo porque dije, güey, es China. Y la anterior fue en Londres, güey. Que me... Estábamos como comprobando cuando los ingleses se sacaban de onda. O sea, era como... Hagan lo que hagas, estos güeyes te ven y siguen. Como que están acostumbrados a locuras. Sí, sí, sí. Hasta que hicimos una mamada de que yo estaba loco y me metí una fuente y hacía mamadas y llegó la policía y me llevaron. Y yo no quería decir que estábamos grabando porque dije, me van a quitar lo que grabamos. Claro. Entonces seguí la broma, güey. Seguí la broma hasta que me metieron a la patrulla. O sea, era un suicida de... ¿Cómo se llama? Del contenido. Del rating. Del rating. Mi lema es yo cicatrizo, el rating perdurará por siempre. Ah, en favor. Y entonces yo dije, güey, yo voy a salir de esta. Está muy verga el material para que me lo quiten. Prefiero pasar seis horas en la cárcel. Por loquito. Exacto. Y obviamente no supieron ellos. Estuvo muy... No supieron que estaba grabando, pero fue muy raro porque ya que íbamos en la patrulla me venían preguntando que por qué hacía esas mamadas y... Yo, pues no sé, me gusta llamar la atención. Es que pues nunca tuve un papá que me quiera. No, no, mira, es un suicida. Y me siguen preguntando y de repente les digo, bueno, antes de que se den cuenta por mi identificación, pues traigo peluca. Y digo, güey, qué pedo, ¿qué hace, güey, este pendejo? Y luego, ay, y dientes falsos. Y me quito los dientes falsos, güey, porque venía disfrazado como de idiota. Güey, no lo podían creer, decían. ¿Por qué un imbécil se pone dientes peluca y sale a actuar de loco? Dijeron, está drogado. Entonces me llevaron a hacer exámenes antidobio y me dijeron... Y te preguntaron sobre la policía de Los Altos. Y que voy con una... Ya la contaste, cabrón. Esos eran más mamones, ¿eh? Esos eran más mamones. Ok, ok, ok. Y nomás me hicieron un examen, me sacaron sangre, cabrón. O sea, como que sin auto... Sí, güey. Y yo sí dije, pues sí, van a encontrar algo, güey. O sea... Bueno, o sea... Alguien va a ver, güey. Y si no estás drogado, puede que sea peor, porque entonces te pueden detectar que estás loco. O sea, a lo mejor estar drogado que loco, güey. Ajá. Pero al final, en el examen como psicológico dijeron, no, no está loco, nomás está pendejo. Seis horas. Ajá. Y este... Y esa ni le avisé yo a nadie, pero pues se enteró a Larcón y a través de desmadre y ya. Ok. Hay una... Es que no, el catar no valer madres... Ahí se me da miedo, güey. A eso voy, justo a eso voy. Eres la persona indicada para que yo pueda preguntarle esto, porque no hay nadie más con estas características, güey. O sea, siempre que... ¿Cómo se llama? Que alguien quiere decir que el humor es muy chistoso y muy locuaz, dice la palabra irreverente, ¿no? Les mama la palabra irreverente. Es que tú eres muy irreverente, ¿no? Me cago. Sí, sí, claro. Así me presenta, ¿no? Es como un fluente. Yo soy un fluente y tú eres irreverente. El irreverente, Facundo. Me zurra, güey, sí. Haz una locura. Haz una irreverencia. Enseña los calzones. Pero creo que eres la persona indicada porque has pasado de la tele de los... De los dos mil noventa. Al influencer. Al internet. Y este rollo de lo que se podía y no había nada de pedo. O sea, desde Laura Pico hasta el atleta invidente. ¿Me explico? O sea, a lo que voy es desde el contenido muy fuerte a ya ni siquiera decir palabras, güey. Que no puedes decir, ¿no? O sea, el que lo hagan ellas, puta, güey. El que lo hagan ellas, madres. El Jaime Duende. Nomás de unas de Jaime Duende, güey, que no puedo ni replicar ahorita porque te cancelan. Claro, claro. Entonces, el contenido que has hecho a través de este tiempo sí ha cambiado. No el tuyo, tuyo, pero hablo más del tuyo en competencias, güey. ¿Sí? Puta, no sé, güey. Es que yo creo que no tanto en los eventos deportivos como por la cancelación, sino por el país, güey. O sea, ponle en China, güey. Actué de que era un marchista de los de caminata. Y entonces, de repente, los policías me vieron con el número y tú habíamos falsificado el número y todo. Y me empezaron a encaminar al estadio, güey. Pensaban que yo iba en primer lugar, güey. Y me abrí, güey. Yo vi el estadio, vi el tartán así. Y dije, güey. Me voy a meter en un pedo. Me voy a meter en un pedo, sí. Dije, güey. Y si fuera yo, bueno, güey. Pero va a ser Televisa, va a ser, no, va a ser un pedo monumental, güey. Y ahí sí me limité, güey. Dije, puta, gloria o muerte, güey. Pues dije, no, pues, muerte, güey. Eh, broma. No, ya me salí, me fui a la tribuna. Pero sí son como esos momentos. Diste haber estado en el tartán. Ajá. Sin pedos. En el tartán. Yeah. Y los españoles así, de repente. Güey, estaba cagadísimo. Cagadísimo. Pero no volvía, no volvía a ningún otro evento, güey. Quedó vetado, vetado, sí, sí. Lo hice, este, en el Super Bowl y quedé vetado en la NFL, güey. Pues le canté una pinche serenata a Tom Brady y me cancelaron. Ah, que, 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 ah, sí, la verga. Que se puso mamón, ¿no? Sí, 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 güey. Que no estuvo tan grave, güey. Yo no pensaría que eso era motivo de cancelación. Pero, por ejemplo, ahora en el Mundial de Qatar, ya mi miedo no es que te quiten el gafete, sino, güey, que te quiten la libertad por 10 años, güey. Sí, claro, claro, claro. O sea, hay, hay reglas que son muy fáciles de romper cuando uno está grabando que puedes terminar encerrado de verdad, güey. Que no, que, que, a ver, el momento en el que estamos grabando el podcast, apenas mañana van, van a presentar que yo voy a estar en Televisa, pero seguramente habrá una junta de eso en donde nos van a leer la cartilla. A mí ya me pasaron. Ah, ya, ya. Yo ya, yo ya pedí ese pedo y, por ejemplo, el robo es penado, o sea, de, de que te cortan en la mano, güey. Y un robo, por ejemplo, puede ser considerado quitarle el chupe a alguien. Eso ya es robo. Y yo en Londres, güey, tenía una sección de que iba corriendo y le quitaba el chupe a alguien y me lo aventaba en la cara y seguía corriendo, güey. Ahí, güey, esa broma puede terminar en la cárcel, güey. Igual, pues ya haces videos con Muñon. Con Muñoncito. ¡Eh! Hice una broma hace tiempo. No, madre. ¿Cómo andas en bici, cabrón? Mira, yo que estoy relacionado con las altas esferas catarís, te puedo decir que lo que dicen de las penas, sí es cierto. Que se haya aplicado, no es cierto. ¿Me explico cómo? O sea, lo que voy es que no llegan a eso, pero sí hay una pena. Pon tú, la chela, güey, aquí hay X, ¿no? Este, te lo devuelven o a lo mejor un pedito. Igual estoy yo ya. Sí, claro. Y allá, a lo mejor no te van a cortar la mano, pero a lo mejor, güey, dos meses. Y nada hay que pasar dos meses, ¿no? Güey, no puedes caminar borracho en la calle. También, sí, sí, sí. O sea, deja tú manejar. No puedes caminar borracho en la calle. Sí, ahí se no se... Yo creo que se van a eliminar. Imagínate que te meten un mes a la cárcel, güey. Ya te la pelaste todo el mundial. Porque yo ya a manera de plática fui a un antro, este, de allá. ¿En Qatar? En Qatar. Ajá. Chido. Pero, güey, o sea, chido, mamón. Hombres, Qataris, maquillados, loquísimas, güey. De que, ah, no sé qué. Sí, claro, claro, güey. Se supone que la homosexualidad está... O sea, güey, y terminabas del antro y estaban por ahí, pues, entrepidiendo el Uber y platicando a Nales, un chingo de gente. ¿Ah, sí? Pero, a lo que voy, es como que la ley existe. Está bueno saberlo, güey. La ley existe, pero hay como estas libertadcitas. O sea, por ejemplo, este, fumar mota. Aquí en México no se puede así. Güey, ¿cuántas veces no has visto a alguien fumar? La mames, aquí todo el día huele a mota. A eso, güey. A eso, güey. De que, güey, es que imagínate a alguien de Ámsterdam diciendo, güey, ahí en México te meten a la cárcel por traer un churro. Ok. Sí, pero no. ¿Ya? Ok. Pero, por ejemplo, hay una ley de la que más me preocupa, que no puedes grabar a alguien sin su consentimiento. Eso sí. Eso sí. Sí y no. Porque es que lo que tú haces es más como de así, ¿no? De vamos a hacerlo. Ajá, o de hacer una broma, güey. Y la cámara está escondida, porque yo no quiero presentar la cámara y pedir permiso para grabar y luego hacerte la broma. Claro, y son muy recatados allá. Eso sí, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede en los siguientes... Se supone, güey, lo que me dijeron, entre mi decálogo de lo que se puede y no, que en las zonas de estadio y fanfest hay como una restricción a esa regla. Es como, a partir de aquí, te pueden grabar y si tú entras aquí, sabes que puedes estar siendo grabado y es tu pedo por entrar aquí. Sí, y es más una regla para FIFA. O sea, para que los de FIFA puedan hacer contenido sin pedos, ¿no? Porque también sería una mamada. Oye, en Rusia me acuerdo que hiciste una cosa que salió muy chistoso, güey. Y yo ahí conocí a una de esas personas. Salió en un video mío porque las rusas, pues eran muy simpáticas y muy guapas, güey. E hiciste... ¿Cómo se llamaba esta madre en la cuenta de Instagram? Las rusabrosas. Las rusabrosas, güey. Ajá. ¿Conociste una rusabrosa? Sí, era como de las más famosas porque hablaba español. Ok. Entonces era de las más famosas de esas porque salió en un video de nosotros. Y me acuerdo que estas morras, pues obviamente viven en Rusia y son personas que fueron descubiertas. Ajá. Y que eran como de, ok, ya me descubrieron, hola, tal, tal. Y subían cosas a sus redes porque había un chingo de... Y hasta en español, ¿no? Claro, claro. Sí, güey. ¿Qué fue eso, güey? O sea, pasó algo. Hicimos, al final, al final hicimos una fiesta de rusabrosas, güey. No mames, y no fui invitado, güey. Hasta premios, güey. No mames. Sí, güey, entregábamos premios de mi simpatía y a la que... ¿Y si fueron? Sí, fueron varias. Fueron, o sea, me invitamos como a las 30 que habían estado y fueron 12, ponle. Ok. Pero, pues, estuvo cagado. O sea, ha sido ahí un eventillo que rentamos un antro y todo. Estuvo muy cagado. Ajá, güey. Yo creo que no va a haber catarricas. Porque, porque no sé... O de ojos, de puros ojos. O de ojos, güey. De puros ojos, de puros ojitos. Y en este caso, de ir al mundial, de grabar contenido, ¿a ti te parece una putiza el estar haciendo eso? Sí, 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 güey. Te mata porque a mí me pasa, pero al final es como muy satisfactorio. ¿Te pasa eso? Pero al final, güey. O sea, lo que sí está, cabrón, es que estás como editando la cápsula que sale mañana, grabando la que sale pasado mañana, pensando la que sale en cuatro días y preproduciendo la que sale en cinco días. Claro, claro. Pero también es un pinche estrés que me cuesta manejarlo porque, además, todo mundo en el mundial está a su máxima expresión y todos están compitiendo por ser lo más chingón. Entonces, no puedes llegar con una cápsula a medias, güey. Yo siempre digo, güey, de las 30 cápsulas que voy a hacer, solo me permito que tres estén flojas, güey. Claro, claro. Y de repente ya tú dices, verga, llevo cuatro y ya tengo una floja, güey. Ya mi segunda cápsula la ves y dices, no salió como quería, pero no tienes más días para arreglarla, güey. Es como no sucedió lo que quería, pero a la chingada es lo que hay. Va para arriba, güey. Justo eso es lo que a mí me da el rush y me gusta. Obviamente también me canso, pero esto que acabas de decir, imaginemos que yo voy por mi cuenta, que no voy a ir con Televisa. No mames, estoy contra todos los pinches influencers, creadores de contenido del mundo, güey. Entonces yo voy a estar subiendo mis cosas y pon tú que tú tampoco vas con Televisa y no mames, el desmadre de esta fiesta también lo está subiendo Facundo, güey. Me explico y ahí vale verga, ahí está Facundo. Claro, y además es como, ok, ahí está Facundo, pero ¿cómo le hago yo, güey, para que mi desmadre esté chingón y no sea más chido el de ese güey? Y lo saco yo primero porque acaba de pasar algo pasado de lanza, ¿no? Se aventó un güey del barco. Se aventó, pon tú. Pon tú, se aventó un güey del barco, ¿no? Y cómo no mames, ¿no? Entonces ahora que es la primera vez que voy con una televisora, no mames, es pues los de Azteca, güey, los de pinches Fox, los de ESPN, todos, güey, ¿no? Y además contra los mismos de TVN, güey. Claro, 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 que lo mío a lo mejor esté mejor que lo tuyo, ¿no? O sea, quieras o no, güey, sí hay ahí una competencia entre todos, güey. Y luego está también tu propio filtro, güey. Ya no quiero ir, güey, la neta. La neta ya no quiero ir, güey. ¿Sabes qué? Pues no duerme. Sí, porque además como que es horrible, es como cuando estás con una vieja que te gusta y estás pensando en, sé cagado, sé inteligente, sé divertido, sé interesante. Puta, ya se aburrió. No mames. Exacto, güey. Entonces, cuando estás así es cuando menos te salen cosas cagadas, inteligentes, interesantes, güey. Sí, sí, sí. Es cuando más pendejo eres, güey. Sí, totalmente. Y ahora que vamos a ir y vamos a estar, pues viene el Rush muy cabrón. Y fíjate que hace poco vi una declaración que con eso ya vamos como cerrando, pero a mí se me hizo muy interesante. Y yo creo que eso es lo que tú tienes que no tienen todos. Vi que Eugenio Derbez, a ver, citando sus palabras tal cual no las tengo, pero hacía referencia a que ha sido ir a Juegos Olímpicos o Mundial o ese tipo de trabajos, ha sido de las cosas más pesadas y entre comillas feas que le han pasado. Es que ese güey es muy perfeccionista también. Yo no tengo ese problema, güey. Y la otra, güey, que al final de cuentas, pon tú. O sea, sin comparar el trabajo, más bien como la persona y sus gustos. Omar Chaparro, Adal Ramones, Eugenio Derbez. O sea, son personas que no son, no se caracterizan porque les mame el fútbol. Ajá. ¿No? O los deportes. Exactamente. El wiri wiri. No, el wiri wiri también este es muy cagado y todo, pero no es como que. No es un güey que veas echando la cáscara. Ajá, de güey, no mames. Ese güey acaba de ir a la América Chivas de Los Ángeles, ¿no? Ajá, sí. Entonces, creo yo que al final de cuentas es una chamba muy pesada. Igual y la gente hasta se va a cagar de risa. Pesaba mi oficina. Bueno, güey, a ver, estamos hablando de en este. Sí, tienes razón. Pesada tu oficina. Esta chamba es poca madre. Pues es poca madre, sí. Y sí es pesada en ese sentido, pero cuando no te gusta tanto, a lo mejor el deporte o esa cosa, es muy complicada. Y a ti no te pasa tanto eso. Es que güey, yo la neta es que lo más chingón que te puede pasar, güey, es estar en un mundial, güey. Entonces, si el precio para estar viviendo el mundial es tener que chambear diario, me lo super chingo. Y otra cosa que la gente no se da cuenta es que cuando estás ahí, no estás en las pedas, no estás en el desmadre. O sea, todo el mundo está en la peda y tú a las 12 dices, ¿saben qué, güey? Yo ya me voy porque tengo que ir a revisar mi cápsula, que presento a las 5 de la mañana y que mañana a las 10 ya tengo que despertarme para generar el siguiente contenido, güey. Entonces, no lo vives como si realmente estuvieras de vacaciones echando desmadre y, ah, por cierto, grábame, grábame ahorita. O sea, sí estás en el rush de cápsula diaria, cápsula chingona, una no salió, la idea no generó, hay que hacer otra mamada. Pero no le quita, güey, que estás en el, no mames, ya va México-Argentina, güey, venga, güey. Claro. Ponte tu pinche playera, güey, vamos a ver qué pedo y pase lo que pase, estás viviendo el mundial ahí, güey. Yo hace 5 mundiales no lo veo por televisión, güey. O sea, he visto unos partidos, güey, que son memorables, güey. O sea, vi el México-Croacia que ganamos 3-1 en Brasil, pinche partidazo. Sí estuve, güey, sí estuve ahí. Sí, ¿no? Sí, güey. El Uruguay-Colombia, el golazo de James. El Alemania-México. Alemania-México en Rusia. O sea, no mames, ese partido, el de Francia-México también, este... En Sudáfrica. En Sudáfrica, pinche partidazo, güey, qué emoción. Este, no sé, he vivido finales, güey. O sea, sí estás ahí en el meollo del pedo diciendo, güey, estoy viviendo una pinche final, tengo viáticos, me están pagando. Sí. No mames, güey, o sea... Sí, vale la pena. En la culera de tu oficina. En la culera de tu oficina. Pero bueno... Y además, espérate, ven los partidos a las 8 de la noche, güey, no a las 6 de la mañana. Justo, justo. Y bueno, al final es una concentración de un mes, güey. Es una concentración de un mes que, como dices, estás editando y estás comiendo mientras estás pensando lo que viene y luego te duermes dos horas, no porque quieras dormir dos horas, sino porque es como de... A ver, duérmete rápido. ¿Qué te pasa? Déjame puro a dormir. Y seguramente a la gente le pasa también en algún momento de su vida de... Ya me quiero dormir rápido. Sí, güey. Y vas contando las horas en un mame, güey. Dos horas, dos horas. Te despiertas. Ah, huevo, tengo media hora. Sí, güey. Y ya te duermes otra vez. Porque tienes que ir a presentar o tienes que ir a viajar o te tienes que ir a parar afuera de una pendejada. Yo tengo la fortuna que me duermo así, güey, en un banco, güey. En el pecero, en donde sea. Y ya cuando estás grande así pasa, güey. Amigo, te agradezco muchísimo el que hayas venido, el que hayas platicado, güey. La neta es que va a estar bien emocionante. A mí me emociona mucho el que al final somos compañeros en esta nueva aventura. Y este podcast es totalmente independiente a, pues, a lo de Televiz. O sea, el día de mañana voy a tener a lo mejor a alguien de Azteca, de ESPN, de Fox. Pero bueno, en este momento coincidió contigo, güey. Y de verdad es que te lo vuelvo a decir como los tiktokers. Yo te veía. Yo te veía, ¿no? Yo te veía, güey. Y no mames, pues, ahora estoy seguro que no voy a poder ver tu contenido. Ni tú vas a poder ver el mío. Sí, no, güey. Pero ahí vamos a estar. No, pero ahí vamos a estar, güey. Ahora sí que intentando hacer un rating, cabrón. Espero no me metas el pie, culero. No, no, no. Se lo voy a meter primero a los pendejos de la cotorriza. ¿Quiénes son esos, güey? Oye, ahora yo sí te tengo una pregunta. A ver. Es tu primer mundial con una televisora, güey. O sea, por primera vez vas como con un jefe. Que no eres tú, güey. Claro, claro. O sea, tu jefe no es un montiel. Sí, no, no soy yo mismo. Ajá. No soy mi propio jefe, pero... No, me refería a tu papá. Es, 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 es chingón, güey. A mí me gusta así y me gusta vivir esta experiencia porque va a ser totalmente diferente. Ya hice, o sea, te lo juro que no hay nadie que a eso iba con en tu caso. No hay nadie que le guste tanto el fútbol y el deporte de los que son top o fueron o como le quieran decir de YouTube o del internet, güey. O sea, tú no ves a Luisito Comunica en los olímpicos porque le guste. ¿Me explico? Igual y les gusta dos, tres algún deporte, pero no ves a Juca, a Bert, a Juanpa, no los ves porque... Sí, sí, les gustan otras cosas. Les gustan otras cosas. Este, no sé, el chile, Gary. No, les gusta, no sé, el tenis y el pádel y esas mamadas, ¿no? Este, pero... A Juca le va a gustar el golf, ¿no? Porque como es mamador, es lo que sea mamador. No, le gusta el golf, le gusta el golf. Donde se fue a poner Supreme. Sí, sí, sí. Pero he estado en Copa Oro, en Copa Árabe. Ah, sí, está sin nada, no es rarísimo. Güey, he ido a Haití contra Zimbabue, güey. No mames. He chinado a un pinche Pumas Chivas, güey. Imagínate. Pero eso me mama. Y ahora quiero vivir la experiencia de ver cómo se siente estando con una televisora y tener una pinche credencial. Que eso, no mames. No saben cómo lo he sufrido. O sea, no me voy a poner de que es mejor la oficina que esto, güey. Pero no mames. Irte a hospedar en Rusia, en un pinche balneario, a media hora en Uber, güey. Y en tren a dos horas y media de la ciudad. Comer de la... Así estaba de la... O sea, estaba de la verga, de la verga, de la verga. Y así estaba. No, ahora vamos a tener unos depas chingones, güey. Y si tú estás en Catar, amigo, ahí vamos a estar con mucho gusto. Te rentamos un cuarto, güey. Te rentamos un sillón, güey. Porque no va a haber lugar, güey. Vamos a hacer negocio con eso, güey. Güey, no mames. Aparte voy a ir al mundial. Chécate esto, que eso es ahorita que lo mencionas. Voy a ir al mundial de los últimos seguro el más caro. Sin duda. Pero todo pagado. Ajá. Y con viáticos, güey. Y con viáticos y me van a pagar y me van a dar acceso a los partidos. No mames, el gafete es lo más chingón, güey. Y voy a ir a un partido al día del mundial, güey. No mames, en mi vida pensé eso, güey. Sí, 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 güey. Y neta, Emilio, muchas gracias. Si Emilio supiera lo que te gusta, güey, no te hubiera pagado, güey. Sí, la cagó, la neta. Yo también, yo también, no saben que me, que iría pagando, güey. Iría gratis, güey. Sí, es que siempre he ido pagando yo y luego me, y luego ya conseguía patrocinadores. Pero bueno, en esta ocasión así nos tocó. Pero también tendrá sus desventajas, ¿no? De que, este, Gabriel, tienes que ir, este, a hoy. ¿Cuándo? Hoy. Ajá, a las 7 de la mañana, güey. Venga, güey, para allá, güey. Pues sí, pero mira, la verdad es que lo pago, no hay pedo, no, a lo mejor hay cosas que no me van a gustar, pero, este, creo yo que el beneficio es tremendamente mayor a, ay. Además, lo chingón es que nuestra competencia es la cotorriza, güey, que solo dicen caca, culo, comida, mierda. Sí, sí, y no, y aparte, güey, pues todos sabemos que ya están peleados y están. Además, güey. Sí, que ya están ahí nada más. Ya no hay química, güey. Sí, no hay química, pero bueno. Están ahí para comprarse otros tenis de 200 mil dólares. Nah, saluditos, saluditos, porque, uh, ta, no, se nos va a venir la, 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 la cotorrofán. Amigo, muchísimas gracias. A ti, güey. Te agradezco un chingo. Amigos, a todos los que están escuchando esto, les recuerdo que primero sale el podcast en audio y una semana después en mi canal de YouTube sale el video. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse, por también en TikTok estar ahí con los clips. Y, pues, nos vemos en Qatar, que ya falta un mes. En tu DN, güey. En tu DN, güey. En tu DN, güey. Lo que dijiste, güey. O sea, el día que me vista de que Televisa, o sea, mi sueño, mi sueño no era pertenecer a Televisa. Pero sí, mi sueño, sí era estar en algo de deportes en Televisa, güey. O sea, yo no quería ser conductor, pero sí quería ser lo que hacía Andrés Bustamante. Quería estar en esas madres, güey. O sea, sí era como, güey, lo logré. Mi primer video hecho de, 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 ¿cómo se llama? De edición y de, y bien pensado. Eran promos de Televisa. No seas mamón. Para ir a Beijing. Qué cagado, güey. Para un concurso que estaba Javier Alarcón y tenías que mandar tu video. Y mis primeros eran para ir a Beijing. Entonces. Se te cumplió tu sueño, hermano. Amigos. Pues bueno, cuídense mucho. Adiós y bien. Bye. 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 Bye.